Vamos con Fabio Ureño Ortiz, es el locurreality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más, en una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval Con el espíritu de Navidad De Casandra De Bonllé Semana Santa De Batalla Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias Dentro y fuera de su lugar de origen Vamos con Fabio Ureña Ortiz El Locuriality que conoce el país Pero también nos trasladamos a diferentes provincias Dentro y fuera de su lugar de nada